Villahermosa, Tabasco, 10 de septiembre de 2012. Junto al diputado federal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, la dirigencia estatal que encabeza Jorge Luis Ábalos Ramón, así como los diputados locales de este instituto político, cerraron filas a favor de la reforma laboral que impulsa el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. En rueda de prensa, que fue respaldada por la actual bancada panista conformada por Javier Calderón Mena, Alberto de la Cruz Pozo y Solange María Soler Lanz. Y por los diputados locales electos, Mireia Zapata Hernández y Francisco Castillo Ramírez. Cáceres de la Fuente, destacó que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, debe privilegiar una relación de respeto tanto para la reforma laboral como para las reformas estructurales futuras. Las bancadas del PAN tanto a nivel federal y local, no solo de Tabasco, sino de todo el país, estamos manifestando nuestro respaldo a la reforma laboral, ya que ésta beneficia a todos los trabajadores en todos los ámbitos. Además porque tenemos claro que debemos anteponer el interés de los ciudadanos, antes que el interés de grupos o partidos, como sucede en muchas agrupaciones sindicales, precisó. Dejó en claro que esta reforma no pretende la eliminación o desaparición de los sindicatos, como algunas voces señalan, sino al contrario, dijo que la principal intención es democratizar la vida sindical y darle mayor protección a los derechos de los trabajadores. como un trabajador de incapacitación y luego se decía su contratación, que ahí hoy es un mes y eso, dada las condiciones del mercado laboral, no está favoreciendo para ayudar a la contradicción de todos. Yo, miren, básicamente esto es el sentir y esto es el... como se están cambiando las cosas en cuanto a esta reforma. Pero yo quiero hacer una pregunta muy acertada. La ley no tiene como tal el objeto de terminar con ningún sindicato. Lo que yo dije, lo que sí tiene la ley como objeto es que sea una herramienta para democratizar la vida sindical. Eso está claro. Evidentemente, por eso hacía yo mención de quienes están defendiendo en contra de esta ley, que son realmente los privilegiados de toda esta maraña sindical que existe en este país. O sea, si yo te podría asegurar que si en privado le preguntamos a los trabajadores de muchos sindicatos, si están de acuerdo con la vida que se dan los líderes, obviamente no van a estar de acuerdo.